De cara al juego amistoso ante República Dominicana, el estratega Jorge Luis Pinto tiene varias opciones en la dupla ofensiva. Un total de cinco mezclas ofensivas tendrá Pinto afanador para el choque ante República Dominicana. Una es Jonathan McDonnell junto a Brian Ruiz. La otra podría ser Brian Ruiz junto a su hermano, Yendry Ruiz. También está la mezcla de Víctor y Mambo Núñez con Jonathan McDonnell. O también la de Brian Ruiz junto al Mambo Núñez. Y la última opción sería Yendry Ruiz junto a Víctor, el Mambo. Esta última es la dupla que utilizó Herediano en la obtención del título y la que más respaldo recibe. Una dupla de Ruiz, el hermano Yendry con Mambo, la dupla Herediana que puede dar muchos frutos. O poner también a McDonnell un poco de volante derecha como un tipo Cunigan, un tipo Wallace, ¿verdad? Puede ser que también lo quiera ver ahí. Al Mambo con Yendry viene jugando habitualmente en Heredia. Vienen de salir campeones y sería bueno para el profesor observarlos. Efectivamente, ahí son los dos delanteros del equipo campeón y ambos goleadores del último torneo. O sea, eso me da a mí como un punto de referencia muy importante para decidirme por ellos. Al final la decisión será de Jorge Luis Pinto y sea cual sea la dupla hay un interés firme en ver al Mambo y a Yendry. Lo mismo que a Jonathan McDonnell, de nuevo con la tricolor, para ver lo que puede mostrar y sus condiciones.